¿Cuál es la lectura que usted hace del 10 de enero de 2019 y las consecuencias que puede implicar, no la fecha como tal, sino lo que representa esa fecha que es la juramentación del presidente Nicolás Maduro en un nuevo periodo constitucional que es bastante cuestionado como nos está comentando? Sí, hay algunos que se las dan de sabios y creen que los demás son estúpidos, que dicen, ah, creen que el 10 de enero se va a ir maduro. Nadie cree que el 10 de enero se va maduro por su propio pie, por su propia voluntad. Entonces, el 10 de enero no es una ilusión, es una tarea política, es una responsabilidad política. Es decir, quedamos sin presidente legítimamente elegido. Por tanto, el país y estos que se las dan de sabios tienen que decirme cómo van a hacer para que haya un proceso conforme a la constitución. Y yo creo que ese proceso no tiene más salida que, digamos, la sociedad en ese vacío y la sociedad a través de, en primer lugar, de los legítimos representantes, que es la Asamblea Nacional, tiene que prever probablemente una junta de gobierno donde hay una representación, es decir, no puede haber mucha gente, no podrían ser más de cinco, pero que realmente la gente pueda identificar diversos sectores de la sociedad. No, ahí está el partido A y el partido B. Porque esa junta tiene que tomar una serie de decisiones para que se pueda dar en Venezuela una elección democrática y legítima dentro del año 2019. Para eso hay que eliminar la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, hay que renovar el Consejo Nacional Electoral, hay que... Por ejemplo, el gobierno habla de diálogo, ¿con quién va a dialogar? Si usted tiene los principales dirigentes de los principales partidos, o están en la cárcel, o están en el exilio, están perseguidos. Y están anulados, no pueden ser candidatos. Lo mismo los partidos. Entonces, Venezuela tiene que retomar la vía democrática, con unas elecciones democráticas, con un CNE democrático, y ese es el proceso que hay que hacer. Ese proceso, a lo mejor hace dos años, uno podría pensar, bueno, el gobierno llegará a hacerlo. Ya ha demostrado claramente que no está dispuesto. Pero tan importante y más grave todavía que el proceso electoral es la desesperación de la gente, o sea, la hiperinflación. ¿Cómo se le puede decir al venezolano que espere que la hiperinflación, por allá el año 2010, 2020, bueno, si estamos en una desesperación total y la hiperinflación sigue acentuando, el gobierno de transición lo primero que tiene que atender es la emergencia humanitaria de alimentación, de medicinas, con un apoyo grande internacional, que está muy consciente en los gobiernos democráticos de la tragedia que estamos viviendo. Entonces, tiene que haber con una mano la apertura, los barcos, aviones que llegan con ayuda humanitaria, inmediatamente unas cuantas decisiones que están estudiadas de medidas para frenar la hiperinflación. Porque las medidas últimas que anunció el gobierno no frenan la hiperinflación, la acentúan, no estimulan la producción, que es lo que se requiere, sino que a partir de ahí un gran número de empresas se cerraron y otras están a punto de cerrarse. Eso es una tragedia para los empresarios, pero más tragedias para los trabajadores. Entonces, hace falta cuanto antes un gobierno democrático y hay que hacer, bueno, el que está ilegítimo a partir del día 10, hay que ver la manera más civilizada para que salga. Por tanto, a veces los opositores hacen de la negociación una mala palabra. La negociación es imprescindible. Lo que hay que hacer es bien. ¿Y qué es lo que hay que negociar? Hay que negociar una salida no sangrienta, una salida sin linchamientos y una salida, bueno, conversada, porque hoy día en el gobierno hay mucha gente que está absolutamente convencido que este barco no va a ninguna parte y que se va a hundir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.